A diferentes centros penitenciarios del país, fueron trasladados desde la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Vallidupar, reconocida como La Tramacúa, cuatro cabecillas de la banda criminal Los Costeños, sindicados de ser los autores intelectuales del atentado con Granada en el barrio San Roque en Barranquilla el pasado 13 de enero. Es de anotar que a estos reconocidos delincuentes, entre los que se destaca Tommy Masacre y alias Cachetes, las autoridades les hallaron en medio de un allanamiento tres celulares con los que ordenaban desde la Tramacúa extorsiones a comerciantes de la capital del Atlántico. El traslado de Carlos Alberto Ortiz Blanco alias Cachete y Tommy Joel Serpabrito alias Tommy Masacre, Jairo Rafael San Zambrano alias JJ y Otón Alfredo Ortiz Blanco alias Otón a las cárceles de Popayán y Piales, Barney y Girón se dio en horas de la tarde de este martes por orden del INPEC. Es de anotar que estos criminales con un gran prontuario delictivo, el gaula de la Policía del Atlántico y del Cesar y el INPEC en días pasados allanaron las celdas de los cuatro presuntos cabecillas de los costeños que estaban recluidos en la Tramacúa y les hallaron tres celulares en los que ordenaban desde la cárcel extorsiones y atentados a los demás integrantes de la banda que se encuentran en Barranquilla, en donde también hay miembros que son ciudadanos venezolanos contra comerciantes en el Atlántico. De hecho, la Fiscalía reveló que los dos presuntos cabecillas de la banda recibieron parte de misión cumplida tras el atentado en el centro de Barranquilla que dejó un saldo de catorce heridos. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos diecisiete mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el dos mil veintiuno. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación, estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar, estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.